Porque hay muchas formas de contar la misma noticia, mostrar las imágenes y analizar la actualidad. Vacunate, es importante que te vacunes, que no dejes pasar la oportunidad. Entrevistas de actualidad y opinión. Hay plata del narcotráfico en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay, muy cerca mío se sientan personas vinculadas al narcotráfico. Este jueves en el Salón, hablaremos con la diputada Katia González. Te invito a nuestro Salón, tu Salón. Jueves a las 21 horas, NPI, nos conecta.